Dreamers, una canción espectacular y súper emotiva que compuso Joss Favela hace unos años. Y bueno, Joss, sigue con nosotros porque aún hay más. De hecho, en un momento te vamos a presentar a dos jóvenes latinos que trabajan incansablemente por cambiar el futuro de todos esos soñadores que fueron traídos por sus papás a Estados Unidos esperando tener un mejor futuro. Pero antes, Joss, te quiero preguntar, ¿cómo surgió la inspiración para componer ese tema tan bonito Somos Dreamers? Pues era un momento donde yo estaba también en Estados Unidos, estaba buscándole a los jóvenes que siguen buscando a la música. Pero estando allá, salía, había mucho eco en la televisión, en la radio y en todas las noticias. Acerca de una ley que querían, no sé, como deportar a los Dreamers. Y me causó mucho tema en mí, o sea, me impactó bastante y quise escribir esta canción. Que después varios amigos se unieron y tuvieron a bien como unir sus voces a este tema y la cantaron. Ahí no estoy cantando yo, pero sí fui parte de eso y me siento muy contento de ver como... No sé si tuvo eco o no la canción, si en algún momento llegó alguien que tenía que escucharla para, no sé, para reconsiderar cosas. Pero sí sé que se sintió como algo, como un apoyo hacia tanta gente y me siento bien por eso. Me siento... Creo que también es parte y labor de un autor, ¿no? No, nada más. Hay mucho de qué hablar, hay mucho temático social y hay mucho de qué... Hay mucho que puedes expresar, no, nada más. Tiene que ser necesariamente amor y desamor de la selección. Oye, Josh, yo te puedo decir que sí fue escuchada precisamente por dos personas a quienes quiero incluir en esta conversación. Ellos han estado trabajando para salvar el programa DACA que beneficia a casi 700 mil jóvenes inmigrantes en el país. Así que le damos los buenos días desde Gilbert, Arizona, a Reina Montoya, directora y fundadora del blog Aliento. Y también a Juan Carlos Cisneros, él es estudiante de Ciencias de la Computación de la Universidad de Benedictine en Phoenix, Arizona. Reina, buenos días. Quiero comenzar contigo. ¿Cómo han sido estos últimos tres años desde que la administración Trump dijo que iba a cancelar DACA? La verdad, han sido unos años muy, muy difíciles para personas como yo que tienen DACA y jóvenes como Juan Carlos que desafortunadamente porque terminaron el programa esta administración no pudieron calificar. Pero aún así no nos hemos dado por vencidos y seguimos luchando para que haya un día donde no seamos juzgados por nuestro estatus migratorio. Bueno, y en esa lucha también cuentan con el apoyo de artistas como Joss con esta canción tan buena. Juan, en tu caso, tú llegaste de México con tan solo siete años acompañando a tu madre y huyendo porque sufrían de violencia doméstica. Prácticamente te criaste en el país y aún así tu lucha ha sido más difícil que la del resto de soñadores. Contanos por qué. Pues para empezar, yo tengo problemas de la salud, que mi pecho es diferente. Entonces, se me está metiendo a los pulmones y el corazón y cuando crezco me pone más presión. Pero, en todos modos, cuando estoy haciendo voluntario, no me preocupo por mis problemas de salud. Más pienso sobre los problemas que tenemos por ser dreamers y por no tener DACA o papeles. Claro. Joss, estos son los dreamers de los que hablas en tu canción. Estos son estos jóvenes latinos que están buscando un mejor futuro en el país. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué les dices ahora que los tienes enfrente o por lo menos virtualmente puedes hablar con ellos? Primero, admiración, muchachos. Y respeto a ustedes y a su labor. Creo que en el mundo siempre va a necesitar personas como ustedes que sin fines de otra cosa puedan liderar y puedan llevarnos de su mano para lograr sueños, para lograr metas. Entonces, que estamos con ustedes y lo que nosotros, poquito o mucho que podamos hacer, siempre va a estar aquí. Y nada, les agradezco mucho y les mando un abrazo a la distancia. Espero algún día conocerlos y ser agradecido por lo que hacen por tantos y tantos muchachos, tantos jóvenes latinos. Es importante. Un abrazo a la distancia. Reina, Juan, al principio del segmento, Joss se preguntaba si esta canción había sido escuchada, si había tenido algún impacto. Y quiero que ustedes nos digan qué fue lo que sintieron cuando escucharon Somos Dreamers de Joss Favela. Quiero comenzar contigo, Reina. Sí, claro, de hecho, una de las líneas que me tocó mucho en mi corazón fue cuando dijeron que ante los ojos de Dios todos somos hermanos. Y esa línea, la verdad, me tocó mucho porque mucha gente me conoce como activista, como la fundadora de Aliento, pero yo bailo. Entonces, bailé danza moderna y una de las canciones donde hablé y expresé que se sentía yo como hija, haber tenido a mi papá en centro de detención porque es indocumentado, fue algo muy difícil y hice una poesía y un baile, una coreografía donde hablamos de que al final del día todos somos humanos. Y pues muchísimas gracias por usar tu plataforma para que la gente mide que al final del día los papeles no tienen que dictar nuestro futuro. Bueno, de verdad que qué importante ha sido esta canción para poder darle un apoyo a ustedes. Gracias por ver el video.